Hola, hola Ay Yo me estoy subiendo acá ¿Qué hacen? Acá dije Voy a grabar un poco Porque ahora me voy a pasear, viste Me voy todo derecho Sobre un lugar que era un matadero Donde mataban vacas, viste Veo por ahí que está Mira al fondo hay como un bosque lleno de árboles Está bueno, ve a ver, ve a espiar a ver Que hay ahí Es un lugar, viste Un lugar que Que gente no entra Así que voy a espiar a ver qué onda Pero al otro lado hay Un lugar de electricidad Voy a mostrar el capacete Tardo, tardé Tardé en cambiarlo, viste Es que me voy con el negro Que el negro me sienta bien, viste Me sienta bien El negro y me Bueno, otro Ay, nunca vi un avión así De azul con blanco Viste Ah, espera Bu Jaja Me asusto Jaja Se me fue la señal Porque Está pasando el tren Tengo la avenida acá ¿Alguien escuchan? ¿Se escuchó la queja? ¿Está por la cámara? ¿Se escucha? ¿Se ensució la cámara? ¿Se escuchó la cámara? 1, 2, 3, probando, ¿estoy en vivo? Me hice un canal de Youtube y nadie me sigue, che. Pensé que me iban a seguir, pero no tengo idea de qué hacer con el canal eso, porque pasa que tenía que tener ideas siempre, viste, yo no tengo idea. ¿Qué puedo hacer en un canal de Youtube? Minecraft. De mi juego favorito, Minecraft. Le dieron un like nomás. Bueno, yo no veo a nadie, acá dice, viendo cuatro personas y yo no veo ni un mensaje, así que me voy, porque nadie me quiere, así que voy a llorar un rato, mis amigos no me quieren. Me muere la canción, nadie me quiere, todo me odia, mejor me comas un mozanito. Bueno, no hay nadie, chau, me adoro. Chau. 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 ¿Alguien? Nadie me dice nada. Chau. Estoy, no 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 estoy, estoy, estoy. Manito. Pfff. Manita arriba si le gusta. Jajaja. Bueno, no hay nadie, chau, chau, nadie me quiere, chau, chau, chau. Hola. Mez Customer. Chau.